términos sesión de partidas blitz juego contra un gran maestro 2 658 y yo tengo exactamente 2 658 le voy a jugar gambito de dama aceptado que lo que estoy haciendo últimamente y bueno me voy a poner serio como perro qué arriba del bote completamente serio me come como y bueno considero que estas posiciones están muy muy interesantes para él para el negro en blitz porque básicamente no siempre busca las simplificaciones se adapta muy bien a mi estilo de juego el gambito de dama aceptado porque es como que la gente no no llega a imponerme esa súper técnica bueno hasta ahora me van a regar la gente no llega me rompía en el tuje vamos ahí la menos al alfilete ok vamos ahí va a estar re jodida esta partida aunque con el par de torres todavía tengo mis chancecitas de mantener la posición igualada vamos ahí él tenía alfil acá creo que se la comió esa no la vio igual estoy sufriendo en este estoy sufriendo alfil acá para evitar torre de 8 no bueno única bueno acá hay que es hora de meter el ultra instinto que no tengo muchas piezas como para jugar no estoy medio perdido arruinadísimo pero bueno pero bueno todavía no estoy perdido y estoy peor a quien engaño pero perdido perdido no a ver a ver y acá igual está triste la posición bueno como que no tengo no tengo como chances de activarme lo que va a hacer es un infierno de tiempo si la puedo robar a esta sería pero un milagro vamos aquí en 22 segundos el gem voy a hacer un infierno de tiempo 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 voy a hacer un infierno voy a hacer un infierno de tiempo voy a hacer un infierno 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 ¡Ah, ya! ¡No! ¡Vamos! Bueno, hemos robado pero de una manera, de una manera, pero brutal, brutal, lo asaltamos, lo asaltamos, nos podemos comer una buena bloqueada por semejante, a ver, no voy a decir que me bloqueó, no, 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 esa la hacía el Joey, el GMS de no sé dónde, que lo robamos y nos bloqueó, bueno, Helgi Grettersson, le lo robamos, lo hemos asaltado, ¿y quién es el muchacho este? Vamos a ver, este caripela, 2452, de 47 años, tipo, con esa carita, no nos, era cara de buen tipo, no nos podía bloquear por semejante choreo. Y estamos ahora en 2666 de Elo, le hemos asaltado 8 puntitos y vamos a buscar otro rival. Y bueno, vamos contra un jugador africano. Escuchen, corran la bola, juegan en Francia. Bueno, acá voy a jugar así, medio raro, raro, contra dama 67 raro, vamos a jugar completamente raro, quiero jugar Londres, con alfiles B4. Candidato maestro de 2637. Contra yo, 2666. Bueno, sí, algún día podemos llegar a los 2700, yo he llegado a 2700, pero ciertamente es bien, bien difícil para mí. Vamos ahí. Si me mete esta, caballo de 4, vamos ahí. Enroscamos. Vamos ahí. Caballo de 2. Caballo de 2. Entonces nuestra idea es... Bueno, intentar hacer E4 en buenas condiciones. Acá teníamos que comer, no había otra. Ok, contra esa vamos a tener que comer, le vamos a generar un peón un tantito débil. Acá lo que calculé es caballo por caballo por alfil por caballo aquí, alfil F6, caballo por D4, torre D8, caballo por E6. Ah, bueno, pero todo mal porque me comió de la otra pieza, que no pensé que se podía comer realmente y bueno, veo que sí. Y con esa me jodió un poquito. Ciertamente. Estuvo muy bien. Tengo que comer de Dama, tocando. Quedé tranquilo con un peón de menos. Y la verdad es una posición muy difícil. Acá se va a definir, o sea, espero poder comerle este peón. Lo que decía que sí va a definir quizás por tiempo, algo de eso. Puedo venir a comprarme este, pero prefiero comprarme este y después este. Sí se puede. Acá, por ejemplo, como, entonces amenazo y amenazo. Ah, me defiende, defiende. Ah, está durísima esta posición. Estoy medio perdido. Bueno. Yo voy a hacer algún H3 aquí Vamos a ver No Nada que hacer Nada que hacer Completamente perdido Me destruyó Mou Slip Vamos a ver si nos juega otra Si Vamos Ganamos una Perdimos otra Si captura en C En C por D Comemos de caballo Bueno Aquí voy a intentar Caballo de 7 Y C5 Tenemos que empujar ese peón No queda otra Y ahora vamos con Dama B6 Para traer La torreja A D8 Bueno Tocando el alfilete Y ahora vamos Por los cambios Creo que es una buena estrategia Simplificar un toquecito Bueno Otro rival es Bastante Bastante fuerte Mete jugadas O sea Muy sofisticadas Realmente CB4 Muy sofisticado Tanto que ni lo entiendo Acá le estamos tocando Este Me ofrece tablas Chupala Francés Vamos aquí ¿Qué dije? Dije una mala palabra Perdón Se me acapó Cosas que pasan Cosas que pasan Que uno no se da cuenta Que está grabando Ok Bueno, vamos ahí Tranquilitos Está bien, estamos Quizá un pelín peor Por ese peón de menos, pero Algunas debilidades en Su flanco de rey, yo calculo que Lo voy a poder recuperar Casi sin inconvenientes de ese peón Pero bueno, casi sin inconvenientes Es justamente porque algún inconveniente Tiene que haber No puede ser tan fácil recuperar ese peón Vamos ahí Y esto se va a definir en el Seinot Total En apuro el tiempo Acá contra esta como Me come de dama Jaque Ah, rey f1 Tiene, wow Perdón, dama Que digo Bueno, pero Concéntrate, Sherman Concéntrate, si vuelves Vamos Vamos Uy, se le quedó Se está quedando sin tiempo Vamos ahí Me ofrece tabla Esta te queda Vamos. A jugar rapidísimo. Vamos a meterle con todo. Vamos. Vamos. Vamos por la final. ¿El mejor de tres querrá? No. Nos rechazó, nos rechazó. Bueno. A ver, le damos de nuevo la revancha. Pero no, no, no quiere. Lo hemos lagarteado. Al final, las dos partidas que gané fueron ahí rascando al último en el blitz. Pero es que es así. O sea, el ajedrez blitz, si a uno no le gusta ese tipo de juego, al final que juegue otro tipo de juego. Bueno, vamos ahí con otra partida. A ver si nos toca rival. Es muy difícil encontrar rivales realmente. En ciertos horarios es que prácticamente son muy poca gente jugando en chess.com por arriba de 2600, 2650. O te toca gente que por ahí se unió a chess.com hace menos de un mes y eso, y eso es súper sospechoso. O sea, los jugadores ya fuertes, no se crean cuentas nuevas constantemente, salvo que sean youtubers. Así que bueno, ahí hay trampa, hay trampa. It's a trap. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos a tratar de poner la torrija en D. Oca. Oca. Vamos a meter al alfil D2. Peligrosa. Vamos a empujar contra este pionete. Aunque no está tan claro porque está el alfil D8 defendiendo. Así que cualquier boludez, pensé. Uff. Esta me va a doler, pero... En el alma, te voy a decir. Bueno, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a ir. Y acá justo en la siguiente tengo un caballo de 4. que amenaza y amenaza. Y que básicamente se le está cayendo toda la posición ahí a maestro Patsaia Tiavide. 2, 6, 72. Pero que... Creo que le estamos pegando duro ahí. Y... Uy, ya. Uy, ya. Lo que sucede en esta posición es que le bajo el alfil y le estoy comiendo. Igual no calculo del todo. No, está bien, está bien. Sí, no, no. No tiene nada. O incluso le como torre por... Torre por... Acá torre por también en la ganadora. Torre por... Torre por... Está perdido. Bueno, Gérmenes, creo que llegamos al final de esta sesión. Espero que te haya gustado. Terminamos en 2, 6, 73. Vamos ahí. Nos acercamos a los 2,700. Dale un likeazo. Suscribite al canal, Gérmen. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.